Así es, nos encontramos en Salinas, provincia de Santa Elena. A partir de este viernes, sus playas estarán abiertas para todos los turistas. Por el momento se observa poca cantidad de personas aquí en la playa del Malecón, pero los comerciantes, propietarios de restaurantes y hoteles, esperan que esto cambie durante el fin de semana. Algunos comentan el duro golpe que han sufrido debido al estado de excepción por las pérdidas económicas que ocasionó. Recuperarnos en algo, por lo menos que nos represente algo, porque la verdad, las pérdidas para nosotros han sido cuantiosas. Hacer un esfuerzo, nosotros todos tratamos de sobrevivir, porque eso es lo único que se hace, sobrevivir, porque lo poco que se hace para el resto de la casa, porque no alcanza ni para la medicina. Por su lado, el municipio de Salinas especificó que, pese a la apertura de las playas, se mantendrán ciertas restricciones que regían desde antes del estado de excepción. Escuchemos. Sí, procedemos a reaperturar las playas en el horario que estaba antes del inicio del estado de excepción, que es desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas, y el funcionamiento de los locales comerciales, es decir, discotecas, restaurantes, bares, hasta las 0 horas. El cantón vecino de La Libertad también anunció que abrirá su playa durante este viernes. Por su lado, el municipio de Santa Elena, que alberga más de 20 balnearios de esta provincia, aún no se ha pronunciado sobre una posible reapertura, pero en las próximas horas darían un comunicado al respecto. Es lo que podemos informar desde la península, pero continuamos con más información en Estudios, compañeros. Gracias.